En línea del trabajador, vamos todos a bailar, porque suena la fuente del estilo, rumbo para bailar y así no va. Y se sabe, cuando la miro a los ojos, todo el cuerpo me grita, y se hace que me besa, para probar su boquita, no muero porque me quiera, por estar entre el trabajador, y en su parte ya me diga, mírame a ti, quiero tanto. La de los ojos negros me tienen loco, al tema de un florero lleno de rosa, y una pata que dice cosas por boca, la de los ojos negros me tienen loco. Arriba, ojo, ay, musulón, a ver la droga, ojo, ay, musulón. De mis ciegas en la almohada, de la caricia en su casa, y para decirle al oído tu corazón que te ama. La de los otros negros me viene enamorando Y el que ama más segura porque no me falta nada La de los otros negros me tiene enojo Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada sola, su amorosa La de los otros negros me viene enojo Y el que sigue, el que sigue A bailar, todo el mundo Sigue A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar inauditos Un loco por ti, el dolor de la vida va a luchar Así que te pasas por tu adivinco Quizá lo pasas por tu adivinco Quizá lo pasas por tu adivinco Pero no sé que pueda empezar Estás creciendo mi obsesión, intentando mi miedo Cantos de cada mi corazón, cantando mi corazón No sé, hasta donde voy a llegar No es el tránsito y conmigar Y con el grito de enamoración No puedo sacudar los dos ¿Cómo podrías decirte? Que sin ti yo te hice hoy Este momento no es como el tiempo ¿Cuántos podrías decirte? ¡Pero, po, po, po! ¡Gracias por ver el video! 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 En la orilla de mi cama, sin dolor, hay despedida del lamento. En esta orilla de mi cama, solo te grito a la mesa, el lugar que está en tu casa, para los demás que me atuara. En la orilla de mi cama, todo el día de la mañana, en la orilla de mi cama, solo te grito a la mesa, en la orilla de mi cama, solo te grito a la mesa, en la orilla de mi cama, solo te grito a la mesa. Y si no eres, no quieres estar conmigo ¡Uh! 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 Porque hay que ir en mis brazos Tienes que seguir No te siento por mí Como un agotón Para sentir mi miedo No te atrever No te atrever No te atrever Por ti, en mí, en mi corazón ¡Ja! ¡Uh! No te atrever Poder ir sin�� ¡Uh! ¡Uh! En mí, en mi corazón O sea, vas a ir گ phi 가운데 Grabou Aperte Aperte ¡Vámonos! Déjame decirme que yo prefiero estar contigo Le quiero tener un brazo Me siento así Me siento por ti ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal!